Lectura del Santo Evangelio según San Juan Y no las pone en práctica, yo no lo voy a condenar Porque no he venido al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo El que me rechaza y no acepta mis palabras, tiene ya quien lo condene Las palabras que yo he hablado, lo condenarán en el último día Porque yo no he hablado por mi cuenta, sino que mi Padre que me envió Me ha mandado lo que tengo que decir y hablar Y yo sé que su mandamiento es vida eterna Así pues, lo que hablo, lo digo como el Padre me lo ha dicho Palabra del Señor Me estaba acordando precisamente al leer este Evangelio De aquella, le voy a decir anécdota, no, voy a decir simplemente un hecho real Cuando estaba yo en España, estaba estudiando y trabajando a la vez Entonces iba por una de esas calles de una de las ciudades grandes ahí de España Y estaba en obras una de las banquetas Había por ahí ladrillos medio puestos, todavía no fijos Iba un niño jugando y la mamá que le decía Oye, que Dios te va a castigar, obedece Que Dios te va a castigar, obedece La mamá se lo repetía tan insistentemente Y el niño pues como que no hacía caso Él estaba en su juego Y estaba divirtiéndose muy bien Así que en uno de esos brinquitos que se daba Piso a uno de esos ladrillos que no estaban tan bien puestos Y se cayó Y ya sabes lo que pasa cuando un niño se cae Su primera reacción es, mira a la mamá Pero como que la mamá no le hizo caso Así es de que empezó a llorar Y la mamá al lloro respondió con una frase Ya ves, Dios te castigó Y como el niño seguía llorando Ella también hizo su trabajo Y la verdad es que un poco triste Porque su trabajo fue Ah, lloras, pues pa' que llores de verdad Y zúmbale que le pegó una buena nalgada Para que llores de verdad Dios te castigó Sin embargo este evangelio Para ir muy rápido al tema Este evangelio nos habla En primer lugar De que Dios Es la luz Y que Dios ha venido a ser la luz Y el que cree No se queda en las tinieblas ¿Cuántos de nosotros de verdad Como que estamos en las tinieblas? Bueno, tú dirás que no Porque yo sé que siempre tenemos excusas Para decir que no estamos en las tinieblas Pero ¿Cuántas veces encontramos jóvenes Por ahí tirados En las mismas puertas de sus casas O ahí enfrente en el jardín? Digo tirados Porque la verdad es que La forma como se sientan La forma como se ponen de pie Casi parece como que Ya se hicieron viejos antes de tiempo Y sus rostros no es para menos Sus rostros también ya parecen Ajados, destruidos La plena juventud de la vida destruida En un montón de vicios Ellos son las tinieblas En su vida hay tinieblas Como tinieblas puede haber En la vida de cualquiera de nosotros Cuando Cuando no tomamos A Cristo Cuando no tomamos al Señor Como la luz Y no sólo como la luz Sino cuando decimos Que Él no existe O cuando decimos Pues que Él no nos quiere O cuando decimos Bueno Que mejor es vivir Y pasársela bien Que andar haciendo Cosas de esas De cucarachas De sacristía Creer sin embargo Dice Jesús En Él Es quedarse sin tinieblas Y también lo contrario Es verdad Vivir en tinieblas Es precisamente Porque no se cree en Él Ah, claro que tú me dirás Que si crees en Él Bueno, pues si creyeras Si creyeras de verdad Ya habría Tiempo Que has usado Para lo que tienes que usarlo Para vivir en la luz Y habría Ya hace mucho tiempo Que te hubieras confesado La luz Es lo que nos trae el Señor Esa es la Pascua O parte de la Pascua Esa es la verdadera vida De la Pascua La alegría El gozo De disfrutar Como siempre tenemos que disfrutar De lo mejor que Dios nos trae Que maravilla Si, aprovechalo Cristo es la luz La luz Que viene a romper Con todas las tinieblas Cuando tú le abres Claro Y esa es Es la victoria Y el gozo Que te trae el Señor En esta Pascua Todavía suenan los aleluyas Deja que en tu corazón También suenen los aleluyas ¿Por qué no? Pero además Jesús Nos viene a decir En segundo lugar Puesto que es luz Que no vino a juzgar al mundo Sino a salvarlo Me escuchaste bien Dios no viene para castigar Dios viene para salvar Porque Dios es lo que quiere Si, que todos los hombres se salven Y a eso vino Jesucristo No vino para reprimir No vino para castigar No vino para acusar No vino para juzgar Vino para salvar Al mundo Y tú eres parte De ese mundo Como lo soy yo Por eso Él no nos juzga La verdad es que Nosotros nos juzgamos A nosotros mismos Me estoy acordando De aquella mamá Que no se portó Muy bien con su hijo La verdad es que su hijo Se merecía Un buen regaño Pero no en la manera Como la mamá lo regañó A veces creemos Que porque el niño Se merece un regaño Entonces nosotros Podemos hacerlo De cualquier manera Y descargar nuestras iras Nuestras envidias Nuestras venganzas A lo mejor Nuestros pleitos con el marido Continúan Si O los descargamos En nuestros hijos Y luego después En la noche Como esta mamá No podemos ni dormir Hasta que esta mamá Tuvo que ir A la habitación de su hijo Y ya dormido Lo despertó Y le dijo Hijo Si Me porté mal contigo ¿Me perdonas? Si mami Le respondió el niño Yo ya te perdoné No te preocupes Mami Duerme tranquila Que yo también Ya quiero Continuar mi sueño Tranquilo Te perdoné Mami Bueno Si tu niño Te perdona Tan fácilmente También Jesús Te perdona fácilmente Basta que tú No pienses Lo que muchas veces Estás pensando Que Dios viene Para castigarte Te juzgas Tú mismo Tú mismo Te estás castigando Al decir esto Si porque no Piensa en que Dios Vino por la oveja Número 100 Que eres tú Y soy yo Y somos todos Dios vino Para salvar al mundo Déjate salvar Me oíste bien Déjate salvar De verdad Me escuchaste bien Te lo quiero decir O quieres que te lo diga De otra manera El Señor te ama Y te ama siempre Y no se arrepiente De haberte creado Aún con tus calaveradas El Señor sigue amándote Y sigue diciéndote Así en el fondo De tu corazón Vine para salvarte No para condenarte Sin embargo Jesús nos dice Que la misma palabra Sí La misma palabra La misma luz Nos acusa Por eso a veces Nosotros andamos Como escondidos Porque Sí A la luz Se ven todas Nuestras malas obras Y buscamos la noche La oscuridad Para hacer nuestras malas obras Porque las buenas No hace falta Que salgan a la luz Ya en la luz Están cuando buenas Queremos hacerlas O cuando Por buenas Las hacemos Sin embargo Las malas Sí Sí que andamos Escondiéndonos Para poderlas hacer Sin embargo El Padre Sí Que envió al Hijo Y le dijo Lo que tenía que decir Así Los diez mandamientos Todas las palabras Que encontramos En el Evangelio Todo lo que Jesús Nos invita a hacer Eso solo Ya En nuestra conciencia Suena Y el solo sonar En la conciencia Esa sola palabra Ya nos está juzgando Por eso Puedo decir Como nos dice Jesús Sí Yo no les hablo Más que lo que el Padre Me ha encargado Eso fue lo que vivió Él Y también Yo les ordeno Nada más y nada menos Lo que el Padre Me enseñó Así es de que Jesús está cumpliendo También una misión Obedecer Y qué hermoso pues Que tú también Quieras 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 Y te lo repito Quieras Lo que tú estás buscando Tu salvación Tú te la pierdes Tú te la pierdes Porque si la buscas No la tienes que buscar Donde tú quieres Y como tú quieres Sino donde Papá Dios Te invita Y mira Que la tienes facilita Donde tú vives Ahí tienes tu salvación Acuérdate Aquellas palabras Tan sencillas Que aquel Motivador Del mundo hispano Decía Una frase Tan sencilla Como esa Las cosas Importantes Hay que hacer Que se conviertan En las cosas Más importantes De nuestra vida Cuando Para ti Lo más importante Es que las cosas Importantes Sean las más importantes Te quiero decir Que estás convirtiendo Simplemente Lo que Dios te pide En obra En realidad Cada día Y eso es Tu salvación Así de sencillo Vívelo tú Vivámoslo todos Y de verdad Que entonces No vas a decir Ah Papá Dios Me castigó Sino que tú Simplemente te dirás Oh pues caí Que pena Pero me levanto Porque Papá Dios Me estira la mano Y me la da Antes de que yo caiga Y me quiero agarrar De la mano De Papá Dios Para entonces salvarme Y salvar O invitar a salvar A todos aquellos Que conmigo viven Hazlo tú Hoy Mañana Y siempre Amén Amén